Música ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a continuar con la práctica con el taller de coprocultivos. Y solamente para recordar, solamente para entrar en, digamos, en contexto. El día de ayer vimos cómo son las características o cómo es la etapa preanalítica de un coprocultivo, ¿verdad? Entonces vimos las características de la muestra, la consistencia, si hay la presencia de moco o sangre. Es importante de coger la parte representativa para poder sembrar y tener la mayor probabilidad de poder encontrar el entero patógeno bacteriano. También vimos que era importante hacer el examen microscópico, ¿verdad? El examen microscópico directo, uno con azul de metileno y un, para mí por lo menos más importante, era lo que es el estudio de frotis. ¿Sí? De frotis de ese que habíamos visto. Porque por ahí en el frotis nosotros podemos verificar las estructuras redondeadas que hemos visto de repente en el examen directo que sean leucocitos de verdad. Y para ver esos leucocitos de verdad que tenía que pasar, en mi coloración tenía que identificarse el núcleo y el citoplasma. Entonces ahí yo verificaba que eran verdaderos leucocitos y en un momento también inicial se manifestó que cuando hay una reacción inflamatoria positiva, las reacciones inflamatorias son verdaderas. O sea, hay bastante emisión de leucocitos, ¿no? Es uno, dos, tres. La cantidad es bastante, mayor de 50, mayor de 100 por campo, ¿no? Y esa presencia de leucocitos y la presencia también de matíes nos hacen pues indicar que hay una infección invasiva, ¿correcto? Entonces, repasamos nosotros ayer los medios primarios en cual se siembra la muestra. Y habíamos dicho que una parte principal era cómo se siembra la muestra, ¿no? Habíamos hecho el inóculo y después habíamos sembrado por dispersión-agotamiento con el fin de qué? Colónias aisladas. Correcto, de tener colonias aisladas. Al yo tener colonias aisladas, yo voy a poder identificar cuáles son mi microbiota normal y cuáles son las bacterias posibles en teropatógenos. Entonces, ayer nos hemos quedado en ese punto, ¿sí? Hoy día es el segundo día y es la lectura de los medios los cuales hemos trabajado ayer. Vamos a explicar cómo se hace la lectura. No sé si por ahí tienen la hojita. Hay una hojita vacía sin esto. Para poder hacer la lectura. Entonces, empezamos por cada uno de los medios. Pero también tenemos que recordar, ayer vimos en cada uno de los medios, maconquesorbitol, XLD, SS, TCBS, cómo eran las características de las colonias de las que son posiblemente enteropatógenos bacterianos. ¿Sí? Si nos acordamos, ¿no? Por eso es que este cuadrito te dice así, viraron y las sospechosas. Las que viraron son, generalmente, son las bacterias o de la microbiota acompañante. Y las que son sospechosas no han virado de color, no han asimilado el carbohidrato según el medio en que hemos trabajado. Y así podemos nosotros trabajar y poder identificar después nuestra bacteria, que para nosotros es sospechosa de ser un enteropatógeno bacteriano. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Por ejemplo, tenemos el agar maconque sorbitol. Este era igual que el maconque, pero se le había sustituido la misma cantidad de lactosa por sorbitol. ¿Y cómo se leía en la placa? En el maconque normal se lee lactosa positiva, lactosa negativa. ¿Y el maconque sorbitol cómo se lee? Sorbitol positivo, muy bien. Y sorbitol, negativo. Los que son sorbitol positivo, ¿qué coloración toma en el medio? Rosado, rosa, fucsia, correcto. Y los que no han asimilado el sorbitol, pues toman una coloración, o no toman coloración. Son transparentes, trasluces. Y esa colonia para mí es sospechosa. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer en la placa? En la placa yo tengo que mirar primero el crecimiento. Si está en toda la placa, yo le pongo tres cruces de crecimiento. La cantidad. Si solamente está en una tercera parte, una cruz de repente. Si me quedé en dos partes, tres cruces. Vamos a ver cómo se lee eso también directamente con la placa. Y después de esto, yo tengo que poner la cantidad o el porcentaje más o menos aproximado de las colonias que han virado y las colonias que son sospechosas. Por ejemplo, acá, para este ejemplo, han virado 100%. O sea, ¿de qué color se están viendo las colonias en este medio? De color rosado, muy bien. Todas son rosadas, todas han virado y ninguna para mí hay sospechosa. Pero sin embargo, tengo tres cruces de crecimiento. ¿Está bien? Para el siguiente medio, por ejemplo. ¿De qué color se han puesto en el XLD estas colonias por haber virado? Amarillo. Amarillo, porque han consumido los carbohidratos que vimos ayer, ¿verdad? Y hay un 10% de colonias que son sospechosas. ¿Qué características tienen estas colonias sospechosas para mí? En el XLD. Hojas o incoloras, o las que tienen precipitado de hidrógeno sulfurado también, ¿verdad? Esas son sospechosas para mí. Ahora, si en el macón que es orbitol, yo veo una colonia pequeña que es transparente y a su costado hay una colonia grande que también es transparente, son dos colonias diferentes. Entonces, yo tengo que picar las dos colonias para ver si es, al final, son diferentes o son los mismos también. Entonces, yo en el medio, yo puedo tener cuatro, cinco, tres, dos series, una serie. Ahí va la capacidad y ahí va la importancia del profesional que trabaja en microbiología para poder decidir qué cosa voy a picar, qué cosa voy a identificar. Si yo no tengo más o menos la práctica, voy a picar cualquier cosa y no voy a sacar un enteropatógeno. Después, habíamos sembrado en un medio de enriquecimiento, un caldo de enriquecimiento, ¿no? Tiene la incubación y ahora lo que tenemos que hacer es pasar a un medio que se llama SS, ¿sí? ¿Correcto? En el TCBS, para este ejemplo, no hubo crecimiento, no hubo crecimiento, no viraron y no hay sospechosas, sin crecimiento de repente, o supuso crecimiento. Habíamos dicho que el TCBS era un medio sumamente alcalino. ¿Se acuerdan qué pH era? 8.6. ¿Y los demás medios qué pH tienen? 7.2, 7.1, están más o menos bordeando el pH neutro, ¿no? Son pocos los pHs que se escapan de esa neutralidad. Uno de ellos es el TCBS. Ese le da la calidad de ser selectivo. Y solamente me van a crecer las que son posibles aeromonas o vibrios, los vibrios, ¿no? Vibrio cólera, vibrio pronomalítico. ¿Algunos no crecerán acá? Sí, algunos también no van a crecer, pero las colonias van a ser un tanto más pequeñas. Más pequeñas. Algunas bacterias que soportan la alcalinidad pueden crecer también. Pero crecen más pequeñas. Los que son vibrios, son aeromonas, las colonias son medianas, son grandes, ¿sí? Campylobacter se lee a las 48 horas, hemos dicho. Entonces a las 24 horas no vamos a leer. Entonces el día de hoy vamos a revisar cada una de nuestras placas, de nuestros medios. Vamos a ver el porcentaje que han virado y el porcentaje de colonias sospechosas para poder hacer la diferenciación bioquímica y poder hacer la lectura el día de mañana. ¿Sí? Entonces, todo lo que hemos conversado está acá. Ahora acá no es como, por ejemplo, urocultivo. Yo tengo una colonia y tengo que disfrutar hacer toda la serie completa. Acá con dos tubos es suficiente para poder discernir si es un entero patógeno bacteriano o es una microbiota acompañante. ¿Sí? Y eso vamos a aprender hoy día a hacer. Solamente se siembra en TCI y lía, con una prueba más de ayuda que es el indol. Con esos dos tubos diferenciales y la prueba de indol, nosotros podemos discernir si es o no es un entero patógeno bacteriano. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. ¿Sí? Entonces, después de picar las colonias sospechosas, vamos a ir a incubación a 35 grados, 18 a 24 horas, que es el día de mañana que nosotros vamos a hacer la lectura de cada uno de los medios con una tabla que tenemos ahí que es sumamente sencilla para poder hacer la lectura. ¿Sí? Entonces, lo que yo quería hoy día repasar otra vez, son los medios diferenciales, para que ustedes sepan qué cosas van a leer en esos medios diferenciales. Yo sé que ya ustedes alguna vez han visto este medio, ¿no? ¿Cómo se llama este medio? Triple sugar, iron, ¿verdad? Tres azúcares, hierro. ¿Sí? ¿Cuáles son los tres azúcares? Acá están. Lactosa, sacarosa y glucosa. ¿Y sabes cuál es lo importante de estos azúcares? Es la proporción. Es la proporción. Gracias a la proporción que tienen estos carbohidratos, se puede hacer una lectura diferente de cada uno de ellos. Por lo menos de la lactosa y la glucosa. Miren la glucosa, ¿qué cantidad tiene? Y la proporción es de 10 a 1. Hay 10 de lactosa y hay 1 simplemente de glucosa. ¿Sí? Y pero también, al igual que los medios que hemos visto ayer, también se ven que tiene la sal, el sulfato de hierro y el sulfato de sodio. ¿Qué nos da la evidencia de la precipitación de hidrógeno? Correcto, hidrógeno sulfurado. El indicador rojo de fenol y el agar es el que le da la consistencia, ¿no? Entonces, y miren el pH, ¿no? Está bordeando más o menos los pH que hemos visto y la cantidad de agar, miren. Para que un agar sea, se solidifique, sea, tenga consistencia dura, tiene que tener de 13 hasta 15 gramos por litro, ¿no? Esa es la consistencia y esa es la cantidad de agar. El agar es el que le da la consistencia, la dureza del agar. Ese es lo que le da el agar. ¿Sí? Entonces, ¿qué parámetros se leen acá dentro de este agar de diferenciación, este triple azúcar-hierro? Se lee lo que es la presencia de gas, lo que es el metabolismo de la lactosa y se lee la presencia de hidrógeno sulfurado. Por ejemplo, ah, hay que recordar también que miren, ¿qué indicador tiene? Rojo de fenol. Generalmente los medios toman el color del indicador de pH. Si es rojo, acá está solito, miren, y el color es medio naranja, medio enrojecido. Este es un medio sin inocular, un medio sin nada, sin bacterias. Entonces, ¿qué parámetros se leen? ¿Qué hemos dicho? Se lee el metabolismo del carbohidrato lactosa. Esto de acá es lactosa positiva. Sabemos que cuando la bacteria asimila carbohidratos, ¿cómo se pone el medio? Se acidifica muy bien. Y si consume aminoácidos, se alcaliniza. Y si ese concepto ustedes lo tienen bien metidos en su cabeza, no van a tener problemas con la lectura. ¿Ya? En este caso, decimos que es lactosa positiva. Y como ha roto el agar, miren, el agar inicial es así. Después de inocular la bacteria, ha roto el agar, eso se dice que hay presencia de gas. ¿No? Entonces, estamos leyendo. Presencia, la asimilación de lactosa, presencia de gas. Pero también puede ser que presente hidrógeno sulfurado. ¿No? Hidrógeno sulfurado. Pero mira la diferencia este agar, mira. Este TCI, perdón. Solamente ha acidificado y ha virado a color amarillo la parte inferior. ¿Qué significa esto de acá? Que solamente ha metabolizado glucosa. ¿No? A mí en la universidad me decían, abajo se lee la glucosa. Yo pensaba que abajo nomás tenía la glucosa. La glucosa está en todo el medio. Si uno lo saca antes de las 24 horas, antes de las 18 horas, por ejemplo, sacarlo a las 12 horas, todo va a estar amarillo. Porque las bacterias consumen primero lo que para ellas es más fácil consumir. ¿Qué es más fácil consumir? ¿Lactosa o glucosa? Glucosa es un azúcar. La lactosa tiene dos azúcares. Entonces, para ella es más tranca o más difícil poder metabolizar. Mejor me acabo toda la glucosa y va a poder acidificar el medio. Lo que pasa que también tiene peptona. Entonces, la asimilación de esta peptona se hace que alcalinice. Un momento va a estar todo amarillo, pero en la incubación final de 18 a 24 horas va a tomar esta coloración. Solamente en la parte inferior. Entonces, eso es glucosa positiva. Nada más. ¿Sí? Para fines didácticos, hay este de acá, miren. Solamente ha crecido en la superficie. En la superficie. ¿Qué quiere decir? Por más que yo he sembrado por puntura, porque acá se siembra por puntura, y se ve el metabolismo aeróbico y la fermentación sin aire. ¿No? Entonces, solamente la bacteria creció en la parte, en el plano inclinado, significa que esta bacteria es una bacteria no fermentadora. No puede fermentar el carbohidrato. Solamente crece en la parte que hay oxígeno, que la atmósfera es diferente. En la parte interna no puede crecer. ¿Sí? Eso es un no fermentador. Entonces, ustedes cuando revisan, siempre han visto, ¿no? K sobre K, A sobre A, con gas. Y un poquito que al comienzo nos marea, porque tenemos que aprendernos K sobre K, K sobre K, K sobre R sobre A, y aprendernos un número grandote de estas fracciones para poder identificar una bacteria. Pero ustedes ahora van a leer así. Lactosa positiva, no fermentador, glucosa positiva, producción de hidrógeno sulfurado, gas, gas negativo, y solamente ha fermentado la glucosa. Cosas, nada más ha fermentado la glucosa. ¿Quién es un no fermentador, por ejemplo? Pseudomonas. Pseudomonas, muy bien. ¿Quién produce bastante gas, por ejemplo? Salmonella. Salmonella no, salmonella produce gas. Clepsiela, muy bien, ¿no? Clepsiela, salmonella sí produce gas, pero salmonella especie. Salmonella tifi es sin gas, por ejemplo. Esta, por ejemplo, ¿no? Puede ser una salmonella especie, una salmonella enteritidis, porque produce hidrógeno sulfurado y tiene gas, ¿sí? Tiene gas. ¿Y quién no produce gas y no fermenta lactosa? Shiguela, por ejemplo, ¿no? Hoy día vamos a ver que Shiguela, o día de mañana, perdón, es fácil distinguir porque te jala la vista. Siempre es así. K sobre A, K sobre A en el día también. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este es el medio que vamos a utilizar hoy día para hacer la diferenciación bioquímica de las bacterias que son posibles enteropatógenos después de leer nuestra placa. Y otro medio que vamos a ver es el LIA. ¿Sí? El LIA, ¿qué cosa tiene? ¿Qué contiene? Igual que la anterior, tiene peptonas también, tiene glucosa y tiene un aminoácido que se llama lisina. ¿Sí? La mina. Pero también tiene el citrato de hierro, el tirosulfato de sodio y tiene el indicador de pH que es púrpura de bromocresol. ¿Qué color será si es púrpura de bromocresol? Hemos dicho que los medios realmente toman el color del indicador de pH. ¿No? Es un tanto... Y miren su pH, miren. 3.7. Está diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque para metabolizar la lisina, la lisina sabemos que es un aminoácido. Tiene un grupo amino, tiene un grupo carboxiloácido. O puede cortar este radical amino o el carboxilo. Entonces, ¿qué se dice? Lisina descarboxilasa, lisina desaminasa. Eso es lo que se lee básicamente en el agar. Y para que funcione esa enzima, tiene que haber un medio un tanto ácido. Por eso es que este pH es un poco más bajo de los otros agares que hemos visto. ¿Sí? El agar sin nada es así, sin inocular. Y acá se hacen las lecturas. Solamente se hace... Generalmente, cuando leen, leen lisina positiva, lisina negativa. Eso es lo que se lee. ¿Sí? ¿Qué significa lisina positiva, lisina negativa? Que hay metabolismo de la lisina. Que ha descarboxilado la lisina. Eso significa lisina positiva. ¿Sí? Y cuando se metaboliza aminoácidos, el medio, ¿cómo se pone? Alcalino. Entonces, el color lila, color medio púrpura, medio morado, que es del lía, cuando metaboliza, se torna un tanto más intensa la coloración. Se pone un poquito más lila. Se intensifica el color. ¿Por qué? Porque ha alcalinizado el medio. ¿Sí? Pero si tú lo sacas antes, ese tubo va a estar amarillito. ¿Por qué? Porque tiene glucosa. Y al fermentar glucosa, también se acidifica el medio y puede también asegurarse la acción de la lisina descarboxilasa. ¿Sí? Entonces, ahí cada uno de estos ingredientes, pues, tiene una función primordial para poder identificar. Entonces, la primera, ¿qué cosa será? ¿Lisina positiva, lisina negativa? Es lisina negativa. Porque tiene que estar alcalinizado el medio. Tiene que estar el color lila un tanto más intenso. ¿Sí? Y la siguiente, ¿qué será? ¿Lisina positiva, lisina negativa? Lisina negativa también. ¿Ya? Lisina descarboxilasa negativa, lisina descarboxilasa negativa. ¿Quién te da lisina descarboxilasa negativa de esta forma? Te da, por ejemplo, enterobacter clovacae. ¿Ya? ¿Quién te da lisina positiva? Por ejemplo, lepsiela, por ejemplo, salmonella. También te dan lisina positiva. ¿Quién te da así? ¿Quién desamina la lisina? R sobre A. Proteus. ¿Quién más? ¿Quién más? Correcto. Con esos tres, suficiente. Y, en coprocultivos, esta reacción, para mí, será sospechoso de un entero patógeno, bacteriano. Proteus, morganela, providencia. Para mí, no. ¿Te das cuenta? Con esos dos tubitos es sencillo para poder decir, uy, este es un proteus. Ahí nomás lo dejo. ¿Sí? Muy bien. Otro agar que tenemos, pero para ver el indol, ¿no? Puede ser este agar, este agar mío, que también vamos a usar nosotros. ¿Ya? El agar mío, se ve, movilidad, indol, y ornitina. ¿Qué cosa es la ornitina? Un aminoácido también. Entonces, después de metabolizar la ornitina, el medio, ¿cómo se va a poner el pH? Alcalino. ¿Sí? Suficiente. Mira, ¿qué indicador tiene? Igual que el anterior. ¿Sí? Entonces, este medio, ¿de qué color va a ser? Lila también. ¿No? Este es el medio sin inocular. Pero mira acá, el agar. Dos tiene. ¿Cuántos tenían los otros? Trece, quince, ¿no? Este es un medio semisólido. Y nos sirve solamente, también, esa característica de tener poco agar, nos sirve para ver lo que es la movilidad. Entonces, acá vemos tres parámetros. Movilidad, indol, y ornitina. El indol, pues se lee, o se evidencia, añadiendo el otro reactivo, que es el reactivo de COAX. Mañana vamos a hacer eso en la práctica. También le vamos a explicar por qué se pone, por qué, cuál es el fundamento. Fundamento. Entonces, tenemos, mira, intensificado el color. Estos son ornitina positiva, pero cuando ves difuso, es que es movilidad positiva. Y si tú ves solamente crecimiento en la estría, en la puntura, eso se llama movilidad negativa. El indol, al virado de rojo, acá está positivo, y acá está negativo. ¿Sí? ¿Es fácil para leer? ¿Fácil para entender? Creo que sí, ¿no? Creo que sí. Ya está. Entonces, acá hay unas características de algunas bacterias, por ejemplo, cherichia coli, movilidad positiva, la ornitina, algunos son positivos y son negativos, pero el indol es positivo. Por ejemplo, chigela somnei, miren, chigela somnei, la movilidad es negativa, indol negativo, pero la ornitina, es positiva. ¿No? Las otras chigelas, la ornitina es negativa. Mira, ya estamos añadiendo una pruebita más para poder nosotros distinguir, diferenciar por lo menos en las chigelas. ¿Quién es chigela? Perdón, ¿Quién es este ornitina positiva? Chigela somnei, ya está. Salmonella, miren, movilidad positiva, ornitina positiva, indol negativo. Salmonella tifi, movilidad positiva, pero la ornitina, el indol negativo. Y así hay que hay algunas otras bacterias más. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora nosotros, leer las placas, ver la cantidad de bacterias que ha crecido en cruces, diferenciar las colonias que han virado de las que no han virado, para que sean nuestras sospechosas, y poder nosotros sembrar y mañana hacer la lectura de la bioquimia. Entonces, el día domingo, nosotros con este cuadrito, vamos a poder identificar cada una de las bacterias. ¿Sí? Entonces, nosotros ahorita lo que vamos a hacer, vamos a ver cómo se siembran cada uno de los medios, para poder nosotros hacer en la práctica. ¿Sí? Una pausita chiquitita, por favor, medio minutito. ¿Sí? 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 Correcto. Entonces, vamos a empezar con la lectura de nuestras placas, que hemos hecho la siembra primaria el día de ayer, ¿no? Y me van a ayudar uno de ustedes, con el crecimiento, y con el medio que tenemos. Entonces, la lectura se hace así. El medio, ¿sí? Las colonias que han virado, y las colonias que son sospechosas, ¿ya? Sospechosas, y el crecimiento que se da en cruces. ¿Está bien? Ya está. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué medio es este de acá? A ver usted. Macón que es orbital. Entonces, yo voy a poner el medio, Macón que es orbital. Macón que es orbital. ¿Sí? ¿Cuánto decrecimiento tiene para usted? ¿Está toda la placa? Sí, está en toda la placa. Entonces, dice que tres cruces de crecimiento. ¿Ya? Tres cruces de crecimiento. Ahora un plumoncito que te pinte un poquito más. Tres cruces de crecimiento, ¿verdad? Sí. Ahora lo que nos toca a nosotros ver es la cantidad de colonias que han virado y la cantidad de colonias que no han virado. Para usted, más o menos, ¿en qué porcentaje están las que han virado? Las que están rojas, rosadas. Un 70%. O sea, las que han virado, para nosotros, es un 70%. Entonces, lo que queda para el 100%, el 30% son de sospechosas. Entonces, esa muestra probablemente tiene un entero patógeno bacteriano. Entonces, lo que vamos a hacer es picar, hacer la serie de una de esas colonias. A ver, usted observe bien. Todas las colonias son iguales. Todas tienen el borde liso, borde irregular, o hay alguna diferente. De repente, hay alguna más chiquitas. Entonces, usted va a picar de ahí dos colonias, las chiquitas y las grandes. Entonces, en el tubo que vamos a tener en esta serie, vamos a poner maconquesorbitol 1 y maconquesorbitol 2. Vamos a aplicar así. Vamos a rotular nuestros tubos. Para cada uno de los medios, va a ser igual. Si yo leo el xLD, si hay más de una colonia sospechosa, xLD1, xLD2. ¿Sí? Así va a ser. ¿Por qué es importante saber de qué medio está viniendo nuestra serie? Maconquesorbitol. Si nos sale una coli, que esorbitol negativo, ¿qué bacteria puede ser? Lo vimos cuando hablamos. Maconquesorbitol. Sí, esa de ahí. O, muy bien. Correcto. La coli O157, H7, ¿no? Esa coli O157, H7, es la coli que se conoce como Echerichia coli entero hemorrágica. Esa es la que produce la enfermedad, síndrome urémico hemolítico, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso que le digo que es importante saber de dónde yo estoy aislando, de dónde estoy haciendo la identificación de mi colonia. Si me sale una coli de acá del xLD, no pasa nada, es parte de la microbiota, de la microbiota intestinal. ¿Está bien? Ya está. Entonces, ahora vamos a ver cómo vamos a sembrar cada uno de los medios. ¿Sí? Entonces, ¿en qué medio vamos a sembrar? Ya está. TCI, LIA, que vamos a dibujar, no somos buenos dibujantes, y tiene la parte, ¿sí? La del fondo y la parte del plano inclinado. ¿Sí? Con nuestra asa en punta, con nuestra asa en punta, nosotros vamos a coger una colonia. Por ejemplo, ese es mi medio, la señorita tiene en su macón que es orbital unas colonias pequeñas y unas colonias más grandes, ¿verdad? donde va a rotular macón que es orbital 1, macón que es orbital 2, ¿sí? Y cada una de esas va a ser una serie. Al momento de hacer la serie, lo primero que tengo que hacer es tener mi asa estéril y fría. ¿No? No va a tener el asa caliente, va a quemar a la bacteria. ¿Ya? El asa fría. Y es suficiente con que uno coja una sola vez. ¿Ya? Es suficiente con que coja una sola vez. Y también es importante que cojan de una colonia que esté aislada. ¿Sí? Si yo tengo una colonia que está así y por acá abajo yo no la veo, hay otra colonia, pero se ve un borde diferente. Cuando yo tomo mi bacteria con mi asa en punta inoculo en mi medio, él me va a dar una reacción y él me va a dar otra reacción en el mismo tubo. Y en vez de ayudarme me va a confundir. Entonces, ¿la serie de dónde se hace? De colonias aisladas. Y si son colonias diferentes, a las dos colonias tengo yo que trabajarlas. ¿Está bien? Ya está. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo cómo sembramos. ¿Ya? Entonces, este medio es especial porque tiene dos partes. ¿Sí? Tiene dos partes. Una que es el agar, donde hay un metabolismo sin oxígeno y una parte superior donde hay un metabolismo con oxígeno. ¿Sí? Y para que la bacteria llegue a esa parte para ver este metabolismo sin oxígeno yo tengo que, como me hace en punta, hacer el inóculo hasta el fondo. Hasta acá. ¿Sí? Entonces, hago el inóculo. Ese es el TCI. Inóculo. Saco y luego por la superficie hago la estría. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo se hace. Yo voy a hacer una serie y después ustedes van a hacer la siguiente serie. Lo mismo vamos a hacer ¿dónde? En el medio lía. ¿Ya? Igualito en el lía vamos a hacer. Vamos a hacer una puntura con la misma puntura, con la misma que hemos cogido la colonia, con la misma vamos a hacer. Vamos a pasar al TCI al lía y al mío. ¿Ya? Y el mío ¿cómo se siembra? El agar mío hemos visto que es un agar semisólido y vamos a tratar de introducir el asa y por el lugar donde introducimos por ahí mismo lo sacamos. Porque es un agar semisólido y si yo hago esto saco por el otro lado por acá va a haber crecimiento también. De repente me puedo confundir para ver movilidad. Pero para ver movilidad lo que se tiene que hacer es que a partir de la estría se difunda la bacteria. O sea el medio se va a ver difuso, turbio se va a ver para considerar movilidad. TCI ¿cómo se siembra? Puntura y estría. El lía ¿cómo se siembra? Puntura y estría también. ¿Y el mío ¿cómo sembramos? Solamente puntura. Con estos tres medios vamos a identificar nuestras bacterias que pueden ser posibles en teropatógenos bacterianos. ¿Sí? A ver me pasan este guantecito para poder trabajar y empezamos a leer. Vayan viendo ustedes cada uno su grupo tiene acá sus sus plaquitas que han sembrado rellenen la hojita acá hay una hojita que en la en lo que se le mandó en la última parte ahí está en preso entonces para ver ¿sí? Entonces vamos a hacer la lectura de las plaquitas de cada una de las placas que hemos sembrado el día de ayer para poder este trabajar. me llevo una de acá se puede acoplar con alguno de sus compañeros para que lean juntos las placas ¿sí? y puedan ver entonces bueno consigues acá hay un mecherito vamos a ver un mecherito tenemos acitas en punta y si podemos tener un encendedor ajá punta punta a ver preparamos un ratito algunas mientras vamos revisando ¿ya? a ver si por acá nos pueden ayudar para que puedan evidenciar las plaquitas ¿sí? entonces vamos a agarrar por ejemplo nuestro agar nuestro primer agar macón que es orbitol ¿sí? señorita usted me ayuda por favor la número uno esa es la número uno ¿sí? y es macón que es orbitol entonces yo miro y el crecimiento está prácticamente en todo el agar ¿no? pero se puede distinguir que hay colonias de color rosa y hay colonias que son transparentes ¿no? entonces esas colonias transparentes son las que yo voy a picar voy a hacer la parte de diferenciación ¿sí? entonces lo que se puede hacer es marcar con un plumón marcador las colonias que yo voy a picar miramos atrás luz ¿no? y ahí yo puedo distinguir acá hay unas colonias transparentes y a ese le hago una bolita esta bolita significa que yo esta colonia que está aislada voy a trabajarla para poder hacer la diferenciación pero mira este tiene borde irregular y por acá he visto que tienen una más pequeña pero que tienen borde liso para mí también este sospechoso entonces voy a trabajarla y hacerle una circunferencia para identificar cuáles voy a trabajar en el macón que es orbital por ejemplo tenemos tres cruces de crecimiento para el número uno y vamos a rotular macón que es orbital 1 y macón que es orbital 2 ¿si? ya está entonces vamos a hacer nuestra batería me pasa por favor la gradía vamos a hacer nuestra batería para hacer la diferenciación de este macón que es orbital que tiene tres cruces de crecimiento 70% que han virado 30% de sospechosas vamos a hacer nuestra serie ¿no? ¿cuál era nuestra serie? el TCI acá está profundidad pico y y milía entonces hay que verificar que nuestros medios no tengan crecimiento también ¿no? están limpios están puros y están del color que deben ser por ejemplo si yo encuentro que este está amarillo o está muy rojo ya no lo voy a trabajar porque ha pasado algo ha pasado algo con el pH de repente o hay un crecimiento por ahí de una bacteria que ha virado el color el color del medio tiene indicador rocofenol y los medios toman generalmente el color del indicador del pH rojo de fenol está de naranja está limpio está bien el lía ¿qué indicador tiene? púrpura de bromo cresol está moradito ahí mira bonito en la superficie no hay ningún crecimiento está del color adecuado entonces también nos sirve para trabajar si está muy lila o está amarillo o veo alguna turbidez o algún crecimiento oscuro tampoco lo tengo que trabajar porque esas cosas son contaminaciones que puede pasar y nos va a confundir al momento de hacer la lectura de identificación ¿está bien? el siguiente medio que vamos a trabajar ¿cuál es? el mío el mío ¿qué indicador tiene? púrpura de bromo cresol también y es por eso que torna ese color también entonces la misma condición que esté limpio transparente y que tenga el color adecuado entonces en ese momento yo voy a hacer rotular mi mis series con el número que le corresponde entonces este es el número uno préstame por favor ese pinta mejor creo no pinta no pinta no pinta a ver no está anémico este también está anémico ¿hay uno que pinta? ahí está ese está bien este sí ha comido todo su está bien mucha lluvia ah ese sí está bien entonces vamos a rotular como habíamos dicho maconque sorbitol uno uno y y da la casualidad que esta para mí es mi muestra número uno también y así vamos a rotular todos los tubos para poder identificar gracias maconque sorbitol uno y la muestra número uno maconque sorbitol uno y la muestra número uno también pero como voy a hacer dos series tengo que coger otro tubo más ¿no? para el maconque sorbitol número dos ¿sí? maconque sorbitol número dos y después vamos a sembrar ¿cuál era el que pinta este no? ya está vamos a rotular rápidamente maconque sorbitol dos y el maconque sorbitol dos y la muestra número uno ¿sí? para identificar ¿tienen alguna duda hasta acá? ¿alguna pregunta? para poder seguir conversando ya está entonces vamos a prender el el mechero vamos a prender el mechero para poder trabajar muchas gracias entonces ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer primero? asegurarnos que nuestra asa esté estéril y después que esté estéril tiene que estar fría ya no me estoy sembrando con el asa caliente ¿ah? a ver póngase el asa caliente en su mano entonces cuando ya está rojito nos aseguramos que el asa esté estéril tiene que estar todo el asa porque nosotros vamos a introducir hasta la base del medio ¿ya? entonces tiene que estar bien estéril ¿sí? entonces vamos a esperar un poquito a que enfríe para poder hacer la siembra ahora hay varios textos mencionan que hay un orden de repente para poder sembrar ¿ya? siempre primero es citrato pero acá no estamos usando citrato estamos usando TCI estamos usando LIA estamos usando SIM en ese orden tenemos que sembrar ¿ya? yo alguna vez sembraba en cualquier orden y ha salido lo mismo entonces hay que mantener más o menos el orden pero por ahí que no hay mucha no hay mucho que arrastrar o sea el miedo es que cuando con el asa agarras el TCI vas a agarrar carbohidratos vas a agarrar carbohidratos y vas a pagar el TCI y como tiene indicador de pH que es sensible con ese agar que has agarrado de repente has arrastrado vaya a modificarse el pH de repente y te pueda dar una lectura que te pueda confundir y esa es la primera preocupación el arrastre porque en el citrato no hay ni otros nutrientes solamente citrato citrato positivo citrato negativo entonces si yo siembro citrato al último cabe la probabilidad que yo pueda arrastrar algún nutriente de los otros medios y después me pueda confundir nuestra cita ya está fría entonces vamos a coger la colonita y solamente cogemos una colonia vamos a coger la colonia que hemos marcado ahí se ve que hemos marcado con el haz en punta cogemos nuestra colonia y con eso para nosotros es suficiente y ahora como vamos a sembrar cogemos con nuestro meñique nuestro meñique agarramos el algodoncito quemamos nuestra la boca del del medio y sembramos hasta el fondo hasta el fondo la puntura y la puntura llega hasta el fondo sacamos el medio y ahora tenemos que sembrar la parte del plano inclinado entonces la parte del plano inclinado sembramos así ¿si? ¿está bien? llevamos nuestra boquita del tubo dejamos con la misma asa que he cogido la colonia con esa misma asa hacemos el siguiente tubo de diferenciación lo metes agarrando colonia tras colonia ¿ya? si bien es cierto puede ser la misma bacteria pero a veces tienen metabolismo diferente ponemos una asada más y la superficie hacemos una estría como ya sabemos ¿si? ahora se dan cuenta que el lagar el TCI es un poquito más débil que el el lagar este TCI van a darse cuenta cuando ya están sembrando ¿ya? entonces cuando acaba la probabilidad de hacer algunas pruebas más podemos trabajar del TCI ¿ya? porque del día se arrastra mucho el lagar un poquito más este menos consistente entonces ¿esta qué cosa era? solamente era punción y sacar y tratar de sacar por el mismo lado ¿ya? ponemos la puntura hasta el fondo y por el mismo lado que ingresó sacamos suficiente quemamos y otra vez tapamos ¿si? hasta ahí hasta el tope nomás ¿ya? y en ese momento ya yo tengo que quemar mi asa para poder trabajar con la otra colonia sospechosa ¿si? ya está está todo completamente estéril mi asa entonces por eso yo marqué con el entonces tú lees todas las placas de repente no te vas a acordar cuál era sospechosa para ti por eso hay que marcarla por la parte posterior entonces si tienes tres haces tres marcaciones tres bolitas para poder capturar la colonia que quieres trabajar ¿está bueno? ya está entonces vamos a hacer la siguiente entonces cogimos la colonia grande ahora vamos a coger la colonia pequeña ¿si? para que se enfríe porque si no la colonia se va a morir voy a tocar el lagar donde no hay nada y voy a escuchar porque si está caliente suena como está caliente pero la agarita está bien entonces vamos a coger la colonia que está pequeñita mira ahí y cojo la colonia con un tope es o sea es suficiente entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a sacar con el dedo meñique vamos a sacar el algodón quemamos la boca de nuestro agar-TCI y lo mismo hacemos introducimos hasta el fondo ¿si? sacamos y la superficie sembramos en zig zag una estría normal para ver el metabolismo sin oxígeno y el metabolismo con oxígeno correcto lo mismo hacemos con el día hasta el fondo ¿si? hasta el fondo un extra día más por si acaso y ya está y ahora nos toca el siguiente medio nuestro medio ¿cómo se llama? mío ¿cómo siembro acá? solamente la puntura ¿no? introduzco la puntura y por el mismo lugar que he sacado metido trato de sacarlo por el mismo sitio no van a estar chocoloqueando así ¿ah? ya porque si ya hacen hacen estas cosas de estos movimientos la bacteria va a crecer por todos lados se van a confundir vamos a decir es móvil está sacando una chiguela móvil ¿ah? no hagan eso ¿si? está bien entonces quemamos nuestra cita y es así como tenemos que proceder de cada uno de los medios ¿está bien? a ver empezamos ustedes se acuerdan que cosa han sembrado que número han sembrado el día de ayer para poder este trabajar ¿si? ya está acá tienen un mechero libre un mechero libre para que puedan trabajar ya está los SS los tenemos en la estufa ¿no? todavía están atemperando ¿no? para hacer pasar al SS del caldo selenito ¿si? a ver ¿quién lee conmigo por acá? ¿quién lee le lee conmigo? ya está entonces son SS no sé cuántos SS ¿cuántos selenitos hay? 2, 4, 6, 8 9 selenitos ¿no? 9 selenitos para poder pasar a ver ¿cómo salió ese? más o menos con cuidado con cuidado y así tenemos que lo mismo y acá aparentemente acá hay una que está metida mira acá hay una acá hay otra también que está metida entonces eso marcamos de repente y con solamente así con una punta suficiente un tope nada más trata de marcar la 4 la 4 debe estar por ahí ya hemos sacado todo ahí está la 4 ajá llévate a tu mesa a tu sitio y con tu compañero podemos leer eso se ha derramado el alcohol cuidado que está prendido el fuego de allá no lo vamos a prender no, no ya no vamos a proyectar solamente vamos a hacer la parte allá de las lecturas y de la práctica tenemos papelito por favor papel toalla si por favor cuidado se va a incendiar ahorita si se incendia ya está ya entonces a ver usted compañero que usted creo que recién ha venido hoy si ah ya primera vez entonces con usted vamos a leer esto que le parece ya que le parece entonces nosotros ya tenemos nuestro perdón nuestra primera serie que hemos hecho no sé qué cosa será y nosotros tenemos que ver ahora por ejemplo nosotros ya hemos leído ayer hemos leído hemos hecho el maconque sorbitol ahora vamos a leer el xld lo mismo entonces vamos a poner acá en esta parte nosotros vamos a leer el en la parte de atrás por ejemplo acá en la parte de atrás vamos a escribir ya ya hemos leído maconque sorbitol hemos visto las colonias que han virado y hemos visto las colonias sospechosas sospechosas y también el crecimiento bacteriano ya hemos dicho que acá hay maconque sorbitol 1 y maconque sorbitol 2 han virado ¿cuánto? 70% dice y 30% para mí es sospechosa y tiene un crecimiento de 3 cruces ahora el siguiente medio que yo tomo para la lectura por ejemplo es el xld el xld acá tenemos xld y ponemos acá xld ahora las colonias sospechosas acá también son transparentes y translúcidas pero nosotros vemos acá cómo es el crecimiento de las colonias todas están de color amarillo ¿no? todos están de color amarillo ¿eso qué significa? que han metabolizado los carbohidratos que están acá ¿si? entonces para mí habrá una colonia sospechosa acá que están amarillas no hay un crecimiento aproximadamente de dos cruces ¿no? no hay una parte una tercera parte no ha crecido entonces le ponemos de crecimiento dos cruces acá acá dos cruces de crecimiento y en cuanto a si hay colonias sospechosas o no para nosotros el 100% han virado y sospechosas 0% entonces pasamos al siguiente medio estamos leyendo dos medios entonces reconocemos el siguiente medio ¿qué medio es este de acá? es el SS ¿no? tocamos y ponemos SS y miramos primero la cantidad de cruces en crecimiento y miramos y otra vez más o menos hay un crecimiento por acá y una parte central que está vacía también le ponemos una consideración de dos cruces le ponemos ¿si? y ponemos acá dos cruces de crecimiento el siguiente paso es verificar las colonias que han virado y las que no han virado entonces nuestro ojito nos ayuda y dice uy hay bastantes colonias que han virado pero por ahí veo unas chiquititas que están que no han virado esas para mí son las sospechosas de ser un enteropatógeno entonces voy a de una vez las voy a identificar y las voy a encerrar en un circulito para poder trabajarlas ¿si? entonces cuál era el que pintaba este de acá muy bueno entonces voy a ver yo mi colonia estas colonias pequeñitas que están por acá y que son un tanto transparentes se le hago un circulito y para mí esta colonia es sospechosa de ser un entero patógeno bacteriano ¿si? entonces lo dejo acá y anoto que voy a hacer un área entonces pero el porcentaje de crecimiento entre el que has virado y no has virado ¿cuántos son? uy que acá la mayoría han virado ¿no? será pues un 80 y un 20% de repente de los que no han virado ese porcentaje coloco en mi hoja de trabajo 80% han virado están rosadas sospechosas transparentes hay un 20% y de ese 80% voy a hacer una serie entonces ya tengo una serie más para hacer ¿ya? el siguiente medio que vamos a ver TCBS no ha crecido no ha crecido nada entonces sin crecimiento sin desarrollo se pone ¿ya? este es un medio sumamente alcalino y es difícil que pueda crecer algo en los demás medios han crecido porque este medio son de pH 7.2 bordeando el pH neutro pero mira este pH 8.6 no ha crecido nada ¿no? este es un medio súper selectivo por un pH sumamente alcalino entonces le ponemos así sin crecimiento o sin desarrollo de repente ¿ya? TCBS el medio TCBS es sin desarrollo desarrollo ¿si? ya está entonces nos toca hacer una serie más ¿no? entonces vamos a coger una serie más aplicamos acá el IA TCI y mi medio sin voy a rotular ¿de qué medio era? del SS para acá que estamos leyendo ¿no? del SS ya está ahora usted va a hacer esa serie ¿ya? ya lo hemos marcado ya SS y es del SS ¿no? y la muestra es 1 ya está rotulado y entonces vamos a usted va a proceder a sembrar ¿ya? usted va a proceder a sembrar vamos a prestar un mecherito ah y el medio hecton a todos les ha crecido mira ¿no? ha virado a los carbohidratos está sumamente rojo salmón ¿no? coral no sé qué color le digo entonces en su mesita en su lugar ya pueden ver ¿cómo son las colonias sospechosas acá? ¿verdad? correcto muy bien verdes azuladas o con precipitado negro también ¿sí? esas son las sospechosas es fácil de distinguir aquí no va a dar no, no es sospechosa ¿no? pero las que tienen verdes azuladas o con precipitado negro esas sí son sospechosas para mí por ahí van a ir pasando de repente los medios para poder hacer entonces usted caballero va a hacer la serie ahí lo dejamos para que usted pueda hacer ¿alguien más quiere que le ayude para hacer la lectura? ¿acá? a ver a ver entonces vamos a hacer lo mismo ¿ya? ¿cuál es su nombre de usted señorita? muy bien Beatriz entonces vamos a empezar en orden ahí también ha sembrado bien muy bien pero por acá ya está se ha bajado la pila ya ¿sí? entonces igualito usted va a poner ¿no? ¿qué medio es este? macon que es sorbitol pase amigo entonces miramos atrás luz ¿y qué cosa miramos acá? que hay colonias que son estas rosadas estas que son rosadas son sorbitol positivo miramos alguna colonia que es sorbitol negativo por ahí pequeñitas entonces hay que marcarlas por esta parte de acá ¿no? por esta parte de acá hay unas colonias que son pequeñitas miren esta colonia que también que está acá solita miren esa también entonces esa hay que marcarla con el plumón hay que marcarla que identificar esas son son colonias que han virado los carbohidratos que tiene acá y por el indicador que tiene la fucsina ácida sí se han puesto ese color rojo salmón y para nosotros no son sospechosas de ser bacterias patógenas ¿sí? hay que ubicarlas están por acá hay un circulito no, 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 no las que tienen un puntito rosa no las que están aisladitas ve por acá hay unas colonias ¿ve? ¿ve? ¿ve acá? o por acá arriba ¿sí? esa es sospechosa para usted hay que hacerla hay una que está más al borde que está en este medio como habíamos dicho TCBS es sumamente alcalino no nos ha crecido de nada ¿qué le ponemos? sin desarrollo ¿ya? sin desarrollo le ponemos ese medio ya está márcalo a ver, a ver ya está ¿qué medio es ese de acá? primero hay que reconocer el medio ¿correcto? ese es XLD entonces mi cerebro tiene que decir en el XLD ¿cómo son las sospechosas de ser enteropatógenas? son las transparentes ¿sí? las que tienen transparentes con hidrógeno sulfurado o las que son rojitas y las que tienen rojita con hidrógeno sulfurado esas para nosotros son las amarillas no son sospechosas para nosotros esas las descartamos ¿sí? en coprocultivo esas las descartamos entonces miramos en el lagar lo primero que tengo que ver ¿qué cosa es? el crecimiento ¿no? mira ya está creciendo por acá y por acá pero en el centro ¿sí? no hay entonces ¿cuánto es el crecimiento de? dos cruces eso tengo que poner ahí agarrar mi xld pongo medio xld y le pongo de crecimiento dos cruces de crecimiento ¿sí? luego tengo que ver las colonias que han virado amarilla y las que no han virado las que no son amarillas para ver el porcentaje ¿tenemos colonias que han virado acá o no? ¿sí? hay bastante ¿no? pero ¿qué porcentajes serán de las que no han virado? ¿no? 20% y el 80% son sospechosas entonces en el viraje ponemos 20% y ponemos 80% de sospechosas y ahora hay que ubicar las sospechosas ¿sí? ¿cuáles son las sospechosas de acá? estas de acá ¿no? estas que están las que están acá y mira y han sembrado muy bien los felicito porque tienen colonias aisladas entonces esa colonia aislada hay que identificarla con un plumón marcador y hacerle una circunferencia para poder hacerle la serie bioquímica ¿está bien? ya está entonces marcamos la colonia que está aislada por favor marcamos y pasamos a otro medio pásame ese medio que está rojito ese medio ¿qué medio es este de acá? este medio también es maconquesorbitol entonces ¿qué es lo primero que vemos en el maconquesorbitol? el crecimiento y en este medio ¿cuánto ha crecido? hoy ha crecido casi todo ¿no? casi todo una huellita entonces vamos a ponerle tres cruces de crecimiento ¿sí? tres cruces de crecimiento y así le ponemos maconquesorbitol tres cruces de crecimiento ¿está bien? ¿sí? ¿y cuál es el siguiente paso? ver las colonias que han virado y las colonias que no han virado o sea las que son sorbitol positiva diferencial de las que son sorbitol negativa entonces miramos cómo está por acá y todos han virado ¿no? a ver la voy a abrir un poquito sí todas han virado miren todas están sumamente rojas rosadas todas son sorbitol positivo entonces ¿qué tenemos que anotar en nuestra ficha de trabajo? 100% han virado ¿no? y 0% de sospechosos a pesar de que tiene tres cruces de crecimiento pásame otro medio por favor ya está entonces el siguiente medio ¿qué cosa es? no entonces este es ese es ese ¿ya? este es SS entonces igualito miramos ¿cómo está el crecimiento? uy acá en el medio está casi vacío ¿no? entonces ¿cuánto ponemos de crecimiento? dos cruces de crecimiento eso es lo primero que ponemos porque puede ser la casualidad que tú siembras tus medios de tus SS y no te crecen ninguna placa eso también está mal no está bien tiene que haber algún crecimiento de bacterias porque la muestra es polimicrobiana tiene que haber crecimiento necesariamente no puede ser que no te crezca en ningún medio en el TCBS porque es sumamente alcalino no crece ¿sí? pero en los otros medios sí debe haber un crecimiento de la microbiota acompañante ¿ya? eso tienen que tener en cuenta por eso es importante anotar las cruces también ¿ya? y por eso es importante saber sembrar también puede ser que yo haga un inoculo y no siembro nada después no 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 me sale o hago el inoculo y me olvido de sembrar y hacer la estría lo dejo ahí pasa también haces el inoculo de todos los medios 4 o 5 medios si no hace la estría lo estufa ponen a la estufa y del día siguiente hay un puntito eso también pasa ¿sí? entonces ya vimos que hay dos cruces de crecimiento ¿verdad? y acá podemos identificar de las que han virado de las que no han virado ¿cuántas han virado acá? ¿cuáles han virado? porque acá también se ve como en el maconque las rojas las transparentes translúcidas o que tengan transparente con precipitado de hidrógeno sucurado acá yo no veo ni una colonia roja ¿ustedes ven? no hay ni una colonia roja entonces acá hay un 100% de colonia sospechosa póngala así en su hoja de trabajo 100% de colonia sospechosa ¿sí? ya ahora yo voy a ver cuáles son mis colonias sospechosas hay unas que tienen un puntito negro ¿sí? y hay algunas que no tienen puntito negro ¿sí? una que tiene puntito negro que es hidrógeno sulfurado y otra que no tiene una colonia transparente pequeña entonces para mí yo tengo acá dos colonias sospechosas entonces voy a anotar así del SS voy a hacer uno y dos ¿sí? anotamos uno y dos entonces el siguiente paso ¿qué cosa es? identificar la colonia que voy a trabajar va a ser plumón por favor SS de ahí pinta ¿sí? ya está entonces mi objetivo ¿qué cosa es? ubicar una colonia a aislada muy bien mire esta colonia está bonita aislada mira esta está solita aislada esta de acá también está más bonita todavía más aislada hacemos la identificación ¿estamos viendo? ya está y la otra colonia pequeña pero que no tiene hidrógeno sulfurado que para mí sospechosa también está acá entonces yo en mi mesa ya puedo identificar cuántas colonias tengo ¿cuántas colonias tengo acá? una que tiene hidrógeno sulfurado y la otra que no tiene hidrógeno sulfurado para mí son sospechosos entonces a estas dos colonias yo tengo que trabajarlas me pongo el número de muestra es tres ¿sí? pongo tres SS1 3 SS entonces yo tengo dos colonias de este medio para picar para hacer mañana la lectura ¿sí? ya está ¿cuál es el siguiente medio que estamos trabajando? el TCBS ¿no? y el TCBS no tiene nada no hay crecimiento un medio sumamente alcalino entonces le ponemos TCBS sin crecimiento sin desarrollo ¿sí? ¿su nombre ¿cómo es este amigo? José muy bien entonces gracias a José tenemos efecto que vamos a poder leer también mire pásenme por ahí había uno con con colonias este media coral de este medio verde ajá ¿me puede pasar por favor? y usted lo tiene el verde ajá uno de los verdes que tiene con color ese de ahí miren miren acá está bonito miren qué bonito es el mismo medio yo puedo diferenciar de las que son microbiota acompañante estas son acá ¿no? col y crepsia dan color rojo salmón coral dicen algunos ¿sí? y las colonias sospechosas ¿cómo son? verdes verdes azuladas o con precipitado hidrógeno sulfurado entonces igualito pongo tres cruces de crecimiento identifico yo mi colonia sospechosa y esa es la que hago una una serie ¿sí? entonces ¿está bien? ¿sí? ¿todos estamos ahí? correcto devuelvo su plaquita caballero ya está vemos tres cruces HK acá pones HK identifico la colonia aislada lo encierro en un círculo para poder trabajarla ya está entonces vamos a colonia aislada ¿hay colonia aislada? sí está bien muy bien han sembrado muy bien y esta es una colonia aisladita ¿sí? sumamente aislada y de acá con un solo toque es suficiente para pasar a todos los medios inclusive cuando tengo más medios diferenciales ¿no? cuando tengo uria tengo citrato todo con una sola picada cuando estén agarrando varias picadas de diferentes colonias todavía eso no se no está bien correcto ya está ¿alguien más? ya un ratito ya un ratito un ratito un ratito no se preocupe no en el caso del TCBS es que es un es un medio sumamente selectivo y un pH sumamente alto por eso es que no ha crecido ¿en ningún este ¿en ningún medio ha crecido? ¿en ninguno de las mesas ha crecido? ¿de ustedes? ¿la 8? ¿cuál 8 habrán sembrado? ¿por qué? ese ha sido el error porque había un 8 para hacer en cloruro ya no ha venido este ¿dónde está? a Camila pero ya ves ¿dónde está? sabe que es lo que ha hecho pero por eso no ha venido ya déjalo ahí nomás sino que había uno que era para sembrar en otra cosa solamente para hacer el cloruro entonces ese es el que ha agarrado seguramente y mañana lo vamos a discutir ¿ya? lo vamos a discutir porque esto de acá tiene su placa ahí adentro lo vamos a discutir ¿sí? no se preocupen sí ahorita me va a dar la vueltita no se preocupen estamos bien vayan preguntando vayan preguntando guarda eso va a salir en la tele a ver ya ya casi hay crecimiento ¿no? ¿no? si hay crecimiento acá y acá hay unas colonias medianas ¿no? ¿no? hay unas medias amarillas de repente nos falta incubar un poquito más pero sí hay unas colonias ¿no? entonces esas colonias grandes amarillas hay que picarla ¿ya? esas hay que seleccionarlas las que están más grandes ¿ah? las que están bien grandes acá se ve que están bien grandes taran taran y de repente mañana lo vamos a poder ver mucho mejor pero esas grandes las que están aisladas esas hay que picarla primero ¿qué cosa se hace? se ve las cruces ¿cuánto hay de cruces de acá? un y medio casi dos cruces ya más o menos ponemos dos cruces ¿cuánto ha virado acá? ¿cuánto están amarillas? casi no 40% amarillas entonces esa hay que poner 40% han virado y las demás son sospechosas entonces hay que picar e identificar a las que están aisladas por ejemplo esta grande que está acá está grande por acá también hay dos ¿ve? por acá también hay otra puedes hacer más de una serie inclusive hazle nomás más de una serie ¿ya? ya está ya a ver siguiente medio ¿qué medio es este? temacón que es orbitol ya está ¿qué se hace primero? identificar crecimiento ¿cuánto de crecimiento hay acá? 3 3 ya que ponerle 3 3 cruces de crecimiento ¿ya? ¿y luego qué se hace? se identifica las que han virado de las que no han virado ¿verdad? y mira acá ¿no ha virado? no ha virado ninguno entonces para nosotros hay 100% de correcto entonces ¿qué cosa tenemos que hacer ahora? ubicar las colonias aisladas y esas hay que trabajarlas si hay más de una colonia sospechosa hay que trabajar hay que hacerle el circulito y encerrar las que están aisladas con una sola colonia es suficiente para todos los medios ¿ya? es suficiente para todos los medios siguiente ¿qué medio es este? ajá para nosotros ¿cóleras sospechosas? azuladas o con hidrófeno sulfurado acá tenemos así con hidrófeno sulfurado sí ¿no? ahí tiene hidrófeno sulfurado entonces hay que hacerle hay que hacerle una serie mañana volvemos qué cosa es hay dos cruces de crecimiento y no hay ninguna colonia rojo salmón ¿no? todos son todos son sospechos 100% siguiente voy acá también no puede ser ¿no? todos son pechosos esta es la 6 ¿no? ya acá está de repente no hemos dado vueltas bien el hisopo pues está bien también mejor entonces generalmente crecen como la placa que está allá en la 1 la macon que es orbitor de la 1 ahí lo tiene el compañero ¿no? generalmente tiene que crecer así ¿no? algunas de un color y otras de un color esto tiene que crecer acá después no hemos dado vuelta bien el hisopo no hemos dado vuelta todo el bulbo por un solo lado nada más hemos hecho entonces 100% y hay que picar las colonias aisladas las que tienen hidrófeno sulfurado ¿sí? ¿cuál más? y acá también están medias transparentes ¿no? tiene hidrófeno sulfur ya y para nosotros acá hay dos cruces de crecimiento y hay dos tipos de sospechosas ¿sí? ¿sí? entonces hay que ubicarlas las que tienen ¿las que han mirado serían? no no esta de acá mira esta de acá están aisladitas y otras por acá que no tienen pero que están media translúcidas ¿no? media transparentonas están entonces esas también hay que picarlas por ejemplo acá hay que ubicar esa colonia hay que ubicar esta colonia encerrarlas en un circulito con el plumón indeleble y luego poder poder trabajarlas ¿está bien? pero acá no están totalmente amarillas están medias transparentes ¿no? media transparentes no están como como el de allá mira por ejemplo pásame ese de allá el XLDS de acá miren cómo está este este es sumamente amarillo ¿ves? este esto no no están así entonces hay que picarlas ¿cuál? no 100% nada más de acá correcto ajá y hay que trabajar mientras más series hagamos de repente muchas de nuestras series van a coincidir entonces vamos ahí a ubicar este es enteropatógeno este no es enteropatógeno ¿sí? ya está ya a ver ahora les toque a ustedes cuido que bote un cable a ver a ver a ver ¿cuál es? XLD ¿qué cosa miramos primero? crecimiento ¿cuánto de crecimiento hay acá? dos cruces ¿no? pa pa dos cruces y luego ¿qué cosa miramos? ¿qué cosa miramos? se ha virado ¿ha virado? o sea hay varias que han virado ¿no? ¿no? y casi es la mitad mitad ¿no? ¿no? acá hay unas colonias que han virado hay unas colonias que están transparentes no han virado nada ¿no? 50-50 ¿no? se puede claramente mira acá a ver chicos miren acá miren acá hay las colonias que han virado y acá hay otras que no han virado no sé si logran ver después de repente lo pasamos de de grupo en grupo mañana vamos a salir a discutir sus series todo para poder conversar mañana ¿sí? y miren acá hay unas colonias que no han virado no sé si logran ver ustedes transparentes para casi color del medio nada más están ¿no? estas para mí son sospechosas de ser enteropatógenos ¿sí? entonces miramos las colonias que han virado que están por acá y acá hay otras colonias que no han virado y cogemos una de estas colonias que están aisladas una de estas colonias es nuestro posible enteropatógeno y hay que hacer la serie solamente de una de una colonia nada más ¿está bien? entonces hay que anotar en nuestra hoja de trabajo siguiente medio ¿qué medio es este de acá? hay que reconocer primero el medio ¿ya? este está leyendo ya tiene un punto menos en este momento anótalo por favor Frederic un punto menos ya está entonces este es un macon que es orbital ¿sí? ¿qué es lo primero que ubicamos acá? el crecimiento ¿verdad? ¿cuánto de crecimiento de acá? dos cruces ¿no? siento chévere ¿no? dos cruces de crecimiento luego ubicamos ¿qué cosa? ¿se han virado o no han virado? mira acá tenemos colonias que han virado colonias que han virado sumamente rosadas rojas fucsias y otras colonias que no han virado ¿se ve? entonces para nosotros este es sorbitol y este es sorbitol la transparente negativo correcto y el que es transparente para mí es sospechoso de ser un entero patógeno entonces tengo que trabajarlo tengo que ubicar la colonia que está aislada ¿sí? y acá tenemos dos colonias mira acá acá por acá ese está bonito también que ha sembrado muy bien ¿quién ha sembrado eso de acá? acá hay otra colonia más ¿sí? ¿quién ha sembrado? ¿usted? entonces le devolvemos su punto le devolvemos su punto por favor ¿ya? entonces sorbitol positivo sorbitol negativo ubicamos la colonia y trabajamos ¿sí? ya notamos en nuestro trabajo en nuestra hoja de trabajo ¿sí? ubíquenla con este un plumón siguiente medio ¿ya vimos el SS? ¿o todavía? no, no SBS miramos ¿no? entonces este es el medio SS y creo que ah con razón pero no ha crecido ven creo que no lo han pero faltaba hacer se ven las estrías se ven así largas tiene que ser así como pintando acá como han hecho al inicio igualito entonces ya no han cogido la estría anterior y por eso es que acá nomás se ha agotado ya no se ha hecho en todo el medio pero igualito leemos cantidad de crecimiento de repente una cruz no más ¿no? un poquito y miramos las que han virado de las que han virado estas rojas son las que han virado y a ver ustedes a ver si logran ver alguna que no han virado a ver usted señorita que ha sembrado ¿cuál? ya entonces ubíqueda con su con su plumón para que le pueda sembrar pero ¿cuánto de porcentaje está acá? 80% y 20% de las que no han virado ya está pónganle así su 80% que han virado 20% que no han virado ubicamos con mi plumón marcador le cerramos en un círculo para poder este trabajarla ¿no? hay que hasta y acá detiene ya la señorita ya ¿cuál es el siguiente medio? Hecton ¿no? ¿y Hecton cómo era? primero que se ve crecimiento correcto ¿ya? todo está solito se van a hacer sus muestras ustedes acá hay crecimiento mira que bonito está de dos colores y hay dos cruces de crecimiento de repente ¿no? crecimiento y ubicamos las colonias que son rojo salmón y las colonias que son verdes azuladas ¿no? tenemos colonias verdes azuladas sí porque acá hay un montón de colonias que son de color salmón y otras que nómina ¿no? están medias verdosas estas verdosas para mí son sospechosas ¿sí? entonces ¿cuánto de porcentaje va a haber acá amigo José? a ver 70 con 30 70 con 30 muy bien entonces ponemos 70% que han virado y 30% de ser sospechosas entonces ubicamos la que está aislada para poder trabajar ¿no? pones HK y ya está ¿sí? entonces se ve si hemos dicho que es sin sin desarrollo ¿sí? medio sumamente alcalino vamos avanzando con las series ¿cuánto de porcentaje le puedo poner este sobrito 90 con 10 ya 90 con 10 o 80 con 20 como dijo su compañera ¿ya? ya está ¿quién más? entonces ya estamos bien ya ah, falta por allá hay que rotular bien cuidado, perdón voy a pasar acá para la otra ya voy a bajar de peso para pasar tranquilito eso que viene sin almorzar ya está a ver a ver pues usted ve tiene un puntito rojo mira ¿no? entonces usted ve que tiene un puntito rojo ¿no? tiene un puntito rojo mira acá esta de acá de repente esta de acá es esta de acá que no ha podido desarrollar de repente todavía pero mire por acá mire acá y acá logra ver acá y acá entonces trata de hacer de esa colonia ¿sí? entonces hay que marcarla ¿dónde estaba? acá está ahí está ¿sí? y por ahí por acá también en el medio está uno ¿sí? cualquiera de las dos solamente pone agarra la placa abre y solamente toca y sale y con eso es suficiente no me esté arrimando así ya ya está ya entonces miramos ¿qué cosa? primero el crecimiento ¿no? acá una cruz de repente porque aquí hay una tercera parte nada más las otras dos terceras no han crecido entonces ¿qué cosa miramos acá? lo que han virado lo que no han virado en XLD las que viran se ponen de color amarillo ¿sí? amarillo y las que no son transparentes o son medias rojizas y las que tienen hidrógeno sulfuro miren acá acá hay varias ¿no? acá hay un tanto amarillita de repente algunas no han crecido pero las que están acá señaladas como usted muy bien ha señalado ese es sorprechoso de ese entero y le hace la serie no, este ya está pues este ¿no? crecimiento tres cruces y las colonias están sumamente aisladas pero mire usted acá mire mire acá ¿ves? esa también ¿es igual o no es igual? entonces hay que correcto entonces también hay que trabajarla a estas dos colonias una con precipitado negro hidrógeno sulfurado y la otra que no tiene esas dos para mí para acá hay otra ¿no? ya conforme vamos trabajando el ojo se va afinando entonces tenemos dos colonias para hacer ¿sí? ya está ¿alguien más? chicos ¿todo está bien? ¿conforme? ¿sí? ¿conforme con todo? entonces lo que tenemos que hacer es poder hacer las series correctamente ¿ya? ya le hice unas pruebitas acá y ustedes continuar con lo que están haciendo para poder mañana leer correctamente y poder identificar a nuestra bacteria empécenme esa hojita por favor Federico entonces mañana todos van a venir con su con su hojita con esta hojita ¿ya? si es posible ahorita terminando la práctica vayan a su casa ¿no? en vez de estar viendo sus series esas cosas en Netflix repasen su su hojita esta hojita muy didáctica y con esto es suficiente para poder identificar o poder tener una orientación que pueda ser un entero patógeno es fácil mañana vamos a aprender cómo se lee aparentemente es complicada pero no es así es sumamente sencilla ¿ya? repásenla para mañana poder trabajar ¿ya? ahora lo que nos falta también mientras van haciendo su serie ¿qué cosa es? te devuelvo entonces es lo que nos toca pasar del SS perdón pasar del caldo selenito hacer nuestro pase a nuestro agar SS medio selenito ¿qué cosa era? un medio de enriquecimiento ¿si? inhibe ¿no? selenito de sodio ¿qué cosa? inhibe la microbiota acompañante pero a la salmonella no le hace nada entonces la salmonella puede todavía puede crecer ¿no? puede crecer y eso es lo que le hace sea un caldo de enriquecimiento y mañana cuando sembremos de cada uno de esos medios podamos recuperar la salmonella con las características que ya conocemos ¿no? lactosa negativa y con producción de hidrógeno sulfurado ¿si? entonces vamos a trabajar pasas un guantecito por favor por ahí que te sobre acá están un par de guantes el otro ya lo había botado entonces voy a ir para el medio para poder este mucha fuerza cada uno a ver señorita pasenme un guantecito por favor entonces me rompió una más ya está gracias vamos a ir a sembrar acá al medio ¿ya? la parte que es de ¿tienes un este un selenito sin sembrar este Frédéric? ¿sin sembrar? para poder diferenciar de los que se han entonces vamos a coger nuestro SS a ver por acá ahora vamos a hacer el pase del del caldo de enriquecimiento a un selenito ¿ya? es donde me ubico mejor ¿acá está bien? ¿o? ¿en medio? a ver por ahí nomás ya está ¿sí? sin nada correcto ya está vamos a sembrar entonces vamos a ver nosotros acá tengo miedo caerme me caigo para entonces ayer hemos me pasa la gradilla por favor ya está entonces el día de ayer nosotros hemos trabajado hemos sembrado nuestra muestra que ha venido en un hisopo en un medio de transporte caribler y hemos sembrado en maconques orbitol SS XLD TCBS y en ejemplos ¿sí? en esos medios hemos sembrado pero también hemos dejado nuestro hisopo en el caldo de enriquecimiento selenito el medio normal estaba ayer así ¿no? sin inoculo limpiecito y después de la incubación cuando hay crecimiento bacteriano pone así que es diferente ¿sí? ahora después de la incubación de acá tenemos que sacar una asada y pasar a un medio SS que es este de acá como si fuese una muestra normal una asada el inoculo y otra vez a sembrar por dispersión agotamiento ¿correcto? entonces vamos a pasar esta muestra la número 6 por ahí tenemos el plumón marcador o un lápiz de cera entonces ponemos que es el número 6 y viene esto del selenito ¿ya? pones el selenito para que no se te confunda con tu placa de repente que dejas en la mesa de la siembra inicial que has hecho el SS porque va a tener el mismo número 6 ¿sí? pero esto viene del selenito ¿sí? vamos a poner unas asitas por ahí las asas en normal que me llevaron perdón ¿asa normal en aro? a ver trae una, una acá hay una le encontré una acá hay un asa en aro para poder sembrar ¿sí? entonces lo que vamos a hacer es con nuestro mechero primero lo que siempre se hace es esterilizar nuestra nuestra asa ¿conseguiste más? ya está entonces vamos a dejar que se enfríe un poquito para poder ah, es que la hemos cambiado para trabajar todas las todas las series ¿no? hemos cambiado entonces ahorita vamos a sembrar vamos a coger una asada vamos a esperar que nuestro nuestra se enfríe se enfríe ahí no me dejo ahí ya vamos a esperar que se enfríe y cogemos una asada ¿cómo se coge una asadita? igualito como hemos sembrado nuestros medios de transporte igualito con el dedo meñique acostúmese a trabajar trabaja en microbiología su dedo meñique es importantísimo se están dando cuenta ya hace rato ¿sí? entonces pasamos una flameadita y cogemos una asadita ¿ya? entonces si está la chiguela ahí está en cualquier parte la chiguela es móvil ¿sí? una asadita es suficiente ¿ya? pero hay que trabajar con mucho cuidado también ponemos nuestra gradilla y luego hacemos nuestro inoculo inicial ¿sí? hacemos nuestro inoculo inicial y luego hacemos nuestra estribe inicial empezamos una vez más y en ese momento cambiamos de asa o si tenemos una sola asa procedemos a esterilizar con el calor ¿sí? esta rojita nuestra asa y ahora sí esperamos un ratito más hasta que se enfríe porque si no se va a morir se va a morir y se va a dañar el agar también se va a hacer hueco ¿sí? hasta acá alguna pregunta chicos alguna consulta que tengan para poder este para poder seguir conversando ya está ya debe estar frío entonces vamos a tocar el agar otro lado ya está frío ya si no hubiese sonado suena cuando está muy caliente ¿sí? entonces seguimos como habíamos trabajado el día anterior dispersión agotamiento y como si estuviésemos pintando ¿no? las estrellas bien tupiditas entonces la última estrilla agarramos un par y después ya no cogemos las estrellas anteriores ¿ven? se dan cuenta solamente se agarra un poquito y las estrellas anteriores ya no se agarran no se ve porque son estrellas son transparentes pero solamente se agarra un par de estrellas de la última estrilla y se se agota todo lo que se puede y eso es suficiente ¿no? entonces cada uno de sus muestras de usted también lo va a pasar a un SS todos los caldos selenitos ¿no? entonces los caldos selenitos la mayoría han crecido acá por ejemplo no hay crecimiento el número es de repente es la 8 mira la 8 mira la 8 toda la 8 no ha crecido entonces ahí en la discusión vamos a conversar un poquito ¿ya? vamos a ver cómo va a dar un poquito y los demás todos han crecido la 9 también ha crecido más o menos pero si hay crecimiento ¿ves? ¿sí? y los demás también han crecido un montón ¿sí? están turbios ¿no? están turbios porque a comparación del que no tiene nada ¿ves? se nota la diferencia ¿sí? hay una turbidez y si hay crecimiento con este se nota mucho más hay mucho más crecimiento de repente acá hay otros otros microbiotas acompañantes más de repente hay más coli no significa que o sea si bien es cierto dejan de crecer algunos acompañantes cuando ya pasa el tiempo empiezan a proliferar también las coli otras bacterias también pero si es que hay salmonella va a crecer un poco más y podemos rescatarlas de nuestro medio salmonella chiguela ¿sí? ya está entonces ustedes mismos son también con el pase de del caldo selenito a un agar SS ¿sí? ¿alguien más para ayudarle con la lectura con la siembra? ¿ah? no yo no hice yo hice solamente la 1 del macon que es orbital nada más ¿había unos tubos que eran dobles? el 8 y el 9 eran dobles ajá el 8 y el 9 era para rescatar un germen especial creo que lo confundieron pero no importa yo sembré creo del verdadero entonces mañana eso vamos a ver porque eso era para aislar Campylobacter y Campylobacter se ve todavía a las 48 horas mañana vamos a revisar mañana recién vamos a abrir nuestro nuestro este nuestro agar sangre que hemos hecho con filtro y que hemos puesto la bandita de parafilm para poder trabajar ¿no? no, esto ha sembrado su compañera y acá hay mira acá también hay una colonia sospechosa ¿no? ¿la han anotado? ¿no? ¿dónde está este número? es rotulado no, rotulado ya ponle sin rotular de repente por ahí falta algún número algún XLD ya, por ahí entonces ah, pero acá hay sospechosa miren acá está todas están sumamente amarillas pero por acá ahí está dando vuelta uno no sé si logran ver ¿no? acá mira y muchas veces nos crece así nos crece un montón de bacterias que son microbiota acompañante de las heces y solamente hay una colonia como en este caso la colonia transparente con la producción de hidrógeno sulfurado eso es lo que ustedes tienen que aprender a poder distinguir poder este poder este poder este identificarlas ¿no? identificarlas para poder sembrar entonces como yo he visto acá casi el el 98% han virado solamente hay 2% una colonia acá y una colonia acá las que son sospechosas y de repente esa es la única que voy a rescatar entonces vamos a trabajarla bien entonces acá la identificamos y se nota que tiene hidrógeno sulfurado no sé si ustedes no nos volteen mucho la notan mira todo está amarilla y acá está solita mira una nada más es ¿verdad? y muchas veces en nuestra en la práctica diaria va así sembramos y hay una nada más y lo del más medio tampoco no crece todo está encima encima pero de ese uno podemos rescatar por eso que le digo es muy importante al profesional que trabaje en microbiología saber identificar la colonia poco a poco uno ya se va dando cuenta inclusive ya te vas dando cuenta cuál es la morfología de las colonias ¿si? entonces ahí no entra una máquina ¿qué máquina le vas a decir haz esto o haz otro? entonces el profesional de microbiología dice que decide cuál trabaja y cuál no trabaja si estás en lo correcto vas a trabajar correcto si no te has capacitado si no has aprendido vas a trabajar de repente lo incorrecto ¿no? entonces acá estamos para aprender entonces identificamos la colonia y hacemos nuestra serie de acá usted hace la serie de acá señorita ¿ya? ¿está bien? la identifica así le pone su nombre ¿si? y va por allá a trabajar ¿correcto? ya está muy bien ¿este que sigue? ¿también no tiene número? ah estas son las sin número ya estas son para usted entonces ya tiene buena suerte este debe ser de Camila entonces de Camila de Mariciel ¿dónde están? ¿en la avenida? ¿en la avenida Jenny? pero no ya entonces trabajamos acá y este ¿qué número será? no lo sé igualito hacemos la lectura ¿si? ¿cómo es la lectura para hacer? vamos a verlo por acá crecimiento primero ¿qué cantidad de crecimiento hay? tres cruces entonces ponemos maconques orbital tres cruces de crecimiento lo siguiente ¿qué cosa es? que es identificar las colonias viradas de las que no han virado ¿no? en este caso son sorbitol positivo sorbitol negativo ¿hay sorbitol positivo? si hay varias que hay sorbitol positivo mira inclusive de diferente tono mira este es diferente borde irregular y este es de borde irregular ¿te das cuenta? son diferentes las colonias son así y acá esta de acá ¿para ti qué cosa es? transparente translúcida de repente ¿cómo es? ¿es sorbitol positivo como esta de acá? es medio rara ¿no? si para mí es sospechosa yo la trabajo entonces ubicamos esta de acá ubicamos para poder trabajar pero miren por acá miren, miren, miren esta colonia que está acá está más transparente y es diferente esta de acá ¿o no? ¿la ven o no la ven? ¿sí? ¿la ven? esta de acá chiquitita donde está la punta acá ¿sí? es diferente ¿no? no ha virado entonces para mí esa también es sospechosa entonces vamos a ubicarla vamos a identificarla con nuestro plumoncito hacemos un circulito entonces de este medio ya tenemos dos para trabajar la de acá que es más grande y esta que está más pequeña que es más sospechosa anotamos el porcentaje 90 con 10 muy bien y queda para trabajar ¿correcto? ya tenemos dos series para hacer o tres series ¿no? tres series XLD más con que esorbitol 1 más con que esorbitol 2 ¿correcto? ¿cuál es el siguiente medio? ya este es el SS ¿no? ¿qué cosa ubicamos primero? el crecimiento ¿cuánto de crecimiento hay? ¿dos? ya dos le ponemos dos cruces de crecimiento ¿ya? ya tres cruces de crecimiento ¿ya? porque como ha crecido un poquito por acá entonces por ahí hay dos cruces de crecimiento las que han virado ¿cómo están las que han virado? hay colonias que han virado de color de repente por acá hay un inicio ahí ¿no? pero los que están por acá un poquito más aisladas ¿han virado? medio raro está ese viraje porque no está tan completo no está tan rosa como como las otras colonias que hemos visto por ahí ¿no? por ejemplo ve no está el color ¿no? estas que están acá están rosas y estas que acá no tanto están así ¿no? 80-20 entonces ubicamos acá una que está en medias transparentes por ejemplo esta de acá mira la que estoy ubicando con la punta del plumón es diferente esta de acá entonces esta vamos a trabajarla de repente ¿si? pero mira 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 acá mira esta de acá esta de acá tiene hidrógeno sulfurado ¿no? puede ser una salmonella puede ser un proteus también pero puede ser una salmonella entonces hay que trabajarla la ubicamos y trabajamos ¿te das cuenta? chévere mira a ver entonces ya tenemos dos colonias para hacer nuestra serie esta de acá que está medio transparente y esta de acá que está transparente pero tiene hidrógeno sulfurado muy bien ya está ya notamos ¿no? tenemos dos series más entonces tenemos cinco series el siguiente medio TCBS este de acá mira que bacán no ha venido pero ha sembrado bonito hay colonias sumamente grandes en la mayoría de sus compañeros no les ha crecido el TCBS pero acá se ha crecido miren chicos en la mayoría de ustedes no les ha crecido el TCBS medio sumamente alcalino pero acá se ha crecido ¿qué quiere decir esto? ¿que puede ser qué cosa? bueno o nada ¿no? cualquiera de los dos puede ser porque son colonias pequeñas no son colonias pequeñas son colonias grandes miren miren son las colonias grandes ¿ve? ¿ve? no hay colonias pequeñas como la anterior son colonias grandes miren de repente nos falta un poquito más de tiempo para que viren un poco más pero están un tanto amarillas ¿qué significa esta colonia? que ha consumido ha metabolizado la sa sacarosa muy bien y si no hubiese metabolizado la sacarosa y hubiese crecido así de grande hubiese sido sacarosa negativo hubiese sospechoso de vibrio para hemolítico acá en este momento para mí es sospechoso de de vibrio cólera o heromona ¿sí? entonces hay que hacer una serie también ¿ya? hay que hacer una serie está bonito esto que han sembrado no sé quién ha sembrado entonces vamos a identificar la colonia que está aislada ¿sí? y podemos hacer una serie mañana vamos a traer algunos reactivos para poder hacer la diferenciación si es heromona o si es vibrio ¿ya? crecimiento crecimiento dos cruces ¿no? dos cruces y todas están algunas chiquititas ahí por ahí chiquititas ¿no? puede ser 90 con 10 y las grandes para mí son sospechosas esas hay que trabajarlas ¿ya? entonces mirá tienen es un día de suerte ¿ah? porque a ninguno les ha crecido creo en el vibrio en el TCBS o les ha crecido un poco pequeño ¿no? porque ese es más grande ¿no? se nota mucho se nota mucho entonces si nosotros tomemos el crecimiento de las bacterias miren este es crecimiento sospechoso y este también algunas pero la mayoría son pequeñas ¿te das cuenta? vamos a ver qué cosa mañana le sale la serie a su compañero y vamos a ver a ustedes o a usted qué cosa sale en la serie ¿está bien? y ahí podemos discutir un poquito más y poder hacer una prueba más ¿ya? ¿está bueno? ¿está bueno? no, 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 no no, no, no porque acá están las colonias están aisladas están aisladas es el propio metabolismo de la bacteria ¿por qué? ¿una serie? una serie claro si hay una las más grandes esa es la esa es la que tienen que trabajar ¿sí? ya está perfecto pero acá están todas están rojo salmón ¿no? ¿ah? 100% están rojas salmón están un tanto amarillas ¿sí? dos cruces de crecimiento más medio anaranjado ¿qué cosa será? medio anaranjado así de repente falta un poquito más que incube pero por acá ya está medio coral medio salmón ¿no? ¿está bien? ya está ¿cortarán y cuando hacemos el 2 ¿cortarán? 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 la que tiene con precipitado y la que no tiene ¿cortarán? ¿cortarán? ajá a las 12 hay que acelerar ¿sí? muy bien el 100% avirado porque no hay ninguna no hay ninguna la que esté a verde ¿no? porque acá tiene que ser verde azulada o con precipitado de hidrógeno sulfurado ¿no? este es el medio hecto ¿está bien? ya está no hay que olvidarse pasar del caldo selenito al SS ¿ah? por favor ¿ya? el grupo que no pase mañana muere ¿está bien o no? no muere ya está pase pase del SS al 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 SS del caldo al SS ya vamos acabando chicos ya vamos acabando vamos acabando ah ya lo que pasa que cuando hemos sembrado su compañera pregunta lo que hemos sembrado en el agar sangre ¿sí? ¿se acuerdan que un inicio hemos hablado que las bacterias tienen una atmósfera un tiempo y una temperatura adecuada para crecimiento en nuestro protocolo de trabajo hoy día para aislamiento entero patógenos bacterianos hemos trabajado para la mayoría de entero patógenos bacterianos y campilobacter y campilobacter tiene una atmósfera diferente una temperatura diferente un tiempo diferente tiene requerimientos nutricionales diferentes también por eso que hemos hecho en agar sangre con filtro y con clepsiela para que le dé la atmósfera y hemos puesto la bandita de parafil pero eso se incuba por 48 horas o sea hoy día tenemos que verlo el día de mañana el día de mañana vamos a hacer la lectura de nuestro crecimiento de este agar para ver si hay o no de campilobacter ¿está bien? ya está no, no tenemos tirado le voy a preguntar a ver si tiene mañana vamos a hacer el indol y le vamos a explicar cómo se adiciona cómo se hace ya porque se le ha pedido reactivo de COVAX le voy a preguntar a Frederick de repente tiene Frederick ah no por allá está ocupado pregúntale si tiene papel indol si tuviese papel indol ya pues sería magnífico entonces ya papel indol es un poco más fácil ya se de frente se lee pues ¿no? como es volátil el indol entonces sí, dígame acá están los CSS comparte con tus compañeros los CSS para que puedan después de trabajar sí, dígame COVAX o Erlich ¿no? ¿cuál es la diferencia de los reactivos? la concentración de los reactivos generalmente el paradimetil en saldehido ¿no hay un protocolo que para ciertos bacterias COVAX no, no, no los dos te dan los dos te dan el camino correcto ahí está algunos pueden ponerle papel indol si desean ¿sí? vamos a cortar ¿tienes alguna tijerita por ahí? creo que le ponemos papel indol de frente para ya no estar haciendo mañana lo que pasa que pensábamos leer el indol en el medio chicos escuchen pensábamos leer el indol acá ¿no? en el medio mío ¿sí? mañana ahí vamos a añadir después de la incubación de crecimiento bacteriano y vamos a añadir un reactivo que es el reactivo de COVAX para ver la producción de indol ¿sí? pero Freddy ya tenía ya tenían acá el papel indol ¿no? tenían papel indol y este tiene todos los reactivos embebidos en este papel filtro y como el indol es volátil se va a pegar a este papel filtro entonces mañana ya de frente cuando hagamos la lectura si es indol positivo el papelito ya se va a tornar de color rojo ¿ya? de color rojito entonces vamos a poner vamos a cortar unos cuantos cuántas series tendrán ¿no? para poner este hacer el el indol ¿sí? creo que va a alcanzar para todos ya voy a cortar una plaquita por ahí para que puedan poner todos y les voy a enseñar una placa vacía tendrán o no limpia vacía limpia y una tijerita un poquito más grande o un con una tijerita más con cuidado con cuidado con el fuego con cuidado no nos vayamos a quemar ¿ya? con mucho cuidado una plaquita para poder cortar los papelitos indol y para que puedan utilizar todos sus compañeros entonces ¿en qué tubo vamos a colocar el indol? seren el día cualquier cosa ¿qué cosa es el indol? ¿producto de degradación de qué? correcto ¿no? es un conjunto de enzimas que se llama tritofanasa ¿qué cosa es el tritófano? ¿qué cosa es el tritófano? un aminoácido ¿los aminoácidos dónde están presentes? en las peptonas también ¿no? entonces por ahí todos los medios generalmente tienen peptonas y nos va a ayudar a recuperar estos chiquitos son inteligentes entonces van a ir a la NASA ya está ¿la tijerita tendrás viejo por ahí? este sobre por favor vamos acabando por favor ya con las series y con el pasaje del caldo selenito al SS sí, sí, sí vayan anotando esas hojas de trabajo también después nos van a ver qué cosas hemos hecho o no hemos hecho y después creo que yo tengo acá algunas cosas de repente no les salen a ver la platita para ver ya gracias ahorita voy para allá ahorita voy para allá ya está a ver me da un permisito ya está ya está muchas gracias y no me deja ahorita vamos a vamos a ir a hacer por donde estará la pinza por ahí tenemos la pinza por ahí tiene la pinza ¿está la pinza? ya está se ve se está escondiendo la pinza vamos a contar en la mitad ¿ya? no más si te vas no puede ser esa mentira ya está ya está ya está ya está ya estamos ubicados ya tenemos que hacer la serie, ya, porque a la última hora cuando están viendo la placa otra vez, ¿y cuál era? ¿qué cosa teníamos que picar? Pues ya se, la colonia estaba transparente, ya se puso roja, ya, por eso en la primera lectura nomás tienes que ubicar de frente, entonces ya hay que trabajar, porque imagínate cuántos cultivos puedes tener en un día, ¿no? Entonces hay que hacer este metódico para trabajar, ya, entonces acá puedes poner, ¿usted sabe poner ya? Puedes poner en el mío, en el día también, con el algodoncito, ¿no? Sacamos y ponemos el papel indol, doblamos y con el algodoncito lo hacemos agarrar, así más o menos tiene que quedar, ¿eh? ¿Sí? Facilito, doblamos y el papel indol, entonces si hay producción de indol, que es volátil, se va a impregnar en el papelito acá y va a tornar de color rojo mañana, ¿sí? Entonces acá tenemos para que ustedes puedan colocar también, lo que si falta cortamos más, acá hay más para cortar y si no podemos hacer mañana también en el mío, igualito, ahí agarramos, doblamos y enroscamos ahí agarrando, ¿sí? Entonces yo voy a hacer algunas series por si acasito no nos salga mañana para poder discutir. Yo se lo gastaron todo creo, ¿no? No puede ser. ¿Hay series? Poy una nomás, luego puedo ir a Frederick, Frederick. Sobre todo esta vamos a hacer, ¿ya? Vamos a quemar nuestra cita y vamos a dejar que se enfríe para poder hacer nuestra serie, ¿sí? Piensa ya un momentito, ahorita, 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 ok. Acá me puede rotular, por favor, así, así como dice acá. Por ahí habrá una serie más que sobra. ¿Sí? ¿Sobrá? Ahí está. El resto nomás, los dos nomás dame. Ya, ya, ese dame, ese dame, los dos. Los tres, los tres, por acá. Muy bien. Acá también rotulame, por favor, cuidado con el mío que es este aguadito, se vaya a caer. Y rotulamelo así, mira. Yo voy a hacer algunas series para ver que mañana por alguna razón extraña no nos salga. Entonces, por lo menos para poder ver, ¿ya? cómo sale y cómo debió salir, de repente. Si es como, cómo le sale y es como debió salir, magnífico, ¿sí? El fondo y luego por la superficie, ¿no? Cuidado, cuidado. Se va a lastimar. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo vamos? El fondo y luego por la superficie, ¿no? Tenemos otro tubito más. Cerramos. Y... Ahí aparece el otro. Acá, muy bien. No hay nada que hacer, ¿ah? Está atenta a la jugada. Y en el mío, perdón, se inocula y por el mismo lugar se retira. No sé dónde puse mi serie acá, ¿no? Llevamos nuestra cita. ¿Pesamos un ratito, ya? ¿Hay más series todavía? Ya no hay. Sobran. ¿Tiene más series alguien que le sobre por ahí? Que no hayan agarrado, que no lo tienen. Llevamos la cita. Llevamos otra más. Llevamos el aire. Está, ahora sí. ¿Cuál era esta de acá, no? Llevamos un ratito de retorno. Otra vez más. Sembramos el TCI hasta el fondo y luego por el plano inclinado sembramos. Sencillo. Y luego con el dedo meñique ponemos nuestra cita. Voy a ponerlo por acá nomás. Luego el siguiente tubito en el día. Lo mismo. Plano inclinado. la puntura y luego la estrilla en la superficie. Tenemos un mío también, ¿no? Acá está. Un mío. Y lo mismo, ¿no? Puntura y por el mismo sitio donde hemos introducido nuestra asa tratamos de retirar. Ya está. Ya está. La vamos a preguntar a Frederick si tiene más series, ¿ya? Y la que estoy haciendo yo la vamos a sacar en una sola. la... La vamos a hacer ¿sí? Este de acá, ¿sí? Este se para lectura. De acá. Voy a pedir más series. ¿Alguien puede ir a Frederick? ¿O fijarse ahí ya? Creo que hay series. A ver, fíjate, por favor. Si hay T-C-I-L-I-A. Sí, sí hay, sí hay. Ahí están en las gradillas. Sácate una... Dos series, por lo menos. ¿Cuántas series? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya. Dos series más, por favor. Lo puede trabajar. Tres series mejor, ya. Tres, 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 tres. Tres series. Con eso ya mañana verificamos, trabajamos mejor. ¿Sí? Por ahí nomás. Cuidadito, tranquilo. Otra vez vamos a esterilizar nuestras asas. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ya, saca todo ya. Mañana vamos a salir a la pizarra, cada uno hablara. Yo sembré la muestra número uno de mi maconca y sorbitol. Tuve dos sospechosas y de esas dos sospechosas me salió esta serie y esta serie. La primera serie es una coli normal. La segunda serie me parece que es una salmonella. ¿Qué pruebas adicionales vamos a hacer? Eso vamos a ver mañana. ¿Ya? ¿Está bien? Ya está. ¿Perdón? Ya están listos, muchachos. Ustedes son los máximos. Son este. Este rotulador me ha venido así. B-C y A-H-I. B-C y A-H-I. ¿Dónde lo dejo? Acá lo dejo acá. Este de acá. Dígame. ¿De los casos de que hay medios que no han crecido? ¿Cuál? ¿Poner sin desarrollo, sin crecimiento? ¿De cuál? ¿De cuál, de cuál? ¿Todos? Ah, no. Eso mañana vamos a hablar porque lo que pasa es que eso era una muestra especial para Campylobacter. ¿Ya? Entonces, por eso tenía un tubo especial nada más. Y le dije que haga insolución salina para hacer en el filtro. Y creo que lo lo mezcló. Y creo que por eso se dio cuenta que estaba mal y no vino hoy día. ¿Ya ves? No, solamente es la 8 o la 9. La 9. Ya, entonces esas dos. 8 y 9. Una de esas. Esas dos nomás. A ver. ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? ¿De che? No, pero usted es otra muestra de la 6. Usted no... ¿Otra muestra? Sí. Cada número es una muestra diferente, por si acaso. ¿Cuál es el biché? Todavía no está, ¿no? Sí. Sí, ahora sí, estamos bien. Ya vamos acabando, vamos acabando. Este con ese, ¿no? Ni sé cuál es. Este con este creo. 3. A ver, ubícalo por favor, la serie, todas las bichés. Muy bien, chicos, entonces ya con esto creo que vamos acabando. Sí, 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 dígame. No, 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 y nomás una asada, sí, una asada diferente. Correcto, una asadita en aro, inoculas, haces la estrella y luego ya agotas. Muy bien. H, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, terminamos de hacer la serie, ya pasamos el caldo selenito hacia un SS y luego el día de mañana vamos a hacer las lecturas de los medios diferenciales y vamos a hacer pruebas adicionales para hacer la identificación de los enteros patógenos. Bueno, entonces esto terminamos de sembrar y vamos a introducir nuestros medios a la estufa para hacer la lectura del día de mañana, ¿no? Bueno, esto sería todo por hoy día y mañana vamos a continuar con la práctica. Nos vemos mañana temprano, ¿sí? Muchas gracias. 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 Gracias.